Ay Venezuela, patria mía, aquí tienes a tu hijo, vine a traerte un mensaje Así que para el oído, yo como venezolano y en esta tierra nacido También alzaré mi voz, por lo de nuestro acequillo Tanto que se iba un lucho guerrando abrazos partidos para que vengan Uyana Echándose en la de vivo, primero aclararé algo por si no lo han entendido Que nuestro libertador, cuando hacía su recorrido Se formó la gran Colombia y estábamos incluidos con Colombia y Panamá Ecuador haciendo siglos, una línea fronteriza separaba el río Asequibo Los británicos aceptan los hechos acontecidos Resulta que este gobierno demostró ser incumplido Hubo una pasión británica que a los Estados Unidos Miró como habían violado el acuerdo requerido Y si todos los países por el conflicto adquirido Se conforma un tribunal por los gringos escogidos Laudorbital de París y estuvieron reunidos Para nadie fue un secreto, como unos jueces vendidos Porque de mi Venezuela no hubo jueces escogidos Con todo eso presentamos los documentos activos Y unos papas sin valor llevaban los Reino Unido Por supuesto que esta vez salieron favorecidos Pero no se me retiren, por favor yo se los pido Ya vuelvo con el relato de todo lo acontecido Hermanos venezolanos, hoy más que nunca Debemos mantenernos alerta para la defensa de nuestro Esequibo Recordemos siempre las sabias palabras de nuestro libertador General en Jefe Simón Bolívar Cuando nos decía que en la unión está la fuerza Aunado a que nosotros somos herederos De una genética forjada por el sacrificio, el heroísmo De nuestros antepasados o orígenes De los forjadores y precursores de una patria libre y soberana Teniendo como premisa la convicción histórica La certeza legal y la determinación férrea Para afirmar que el sol de Venezuela nace en el Esequibo Yo sigo entre los bordones con el cerebro encendido Quisiera contar completo la historia del Esequibo Pero veo como Guyana sigue con su arremetido Y jamás permitiremos que logren sus objetivos Lo del laudo de Parito, pues eso fue negativo El acuerdo de Ginebra, aún permanece vivo El legado de Bolívar lo mantendremos activo Y se defenderá ultranza, el territorio adquirido Más de cien años en reclamo sin que las hayan oído Como el Esequibo es nuestro, no nos damos por vencido Fue ganado a sangre y fuego, así lo tengo entendido Con lucha y con resistencia, de patriotas elegidos De nuestros antes pasados, a orígenes caídos Hoy mi comandante en jefe, tenía el gobierno positivo Todo lo es la Fuerza Armada, con soldados aguerridos De uniformes diferentes, pero en el mismo sentido Con el comando estratégico, que está muy comprometido Con la vida si es posible, defender nuestros motivos Es como...